Se realizó este conversatorio con los miembros de esta Cámara de Comercio Paraguayo Americana y también con invistados especiales. Se habló específicamente sobre este examen de evaluación de Gafilat que nuestro país aprobó y de esa forma se evita que el Paraguay ingrese en la lista gris del Gafi. Habló de esto el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, señaló, por ejemplo, que es muy importante que Paraguay haya aprobado este examen de evaluación de Gafilat porque permite un mejor clima de negocios y mayores inversiones en nuestro país. También habló el vicepresidente de esta Cámara de Comercio Paraguayo Americana, el señor Peter Hansen, quien brindó detalles de esta reunión. Paraguay está muy cerca hoy con este primer gran paso que se ha dado de lograr el grado de inversión. Hoy el país es visto como un país confiable, un país colaborante en materia de estos flagelos y un país en el que se puede venir a invertir. Entramos a una etapa que se denomina de monitoreo intensificado, donde somos monitoreados, apoyados y tenemos como principales colaboradores a los países de la región y también al organismo regional que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat. ¿Has intensificado cuánto tiempo va a llevar y cuál es el resultado obviamente que se espera? Claro, ese monitoreo es de un año, hay ajustes principales que se van a realizar durante ese año y ustedes van a poder vislumbrar. Yo no puedo adelantar por el momento en el informe que se va a hacer público y que va a ser socializado a través de una red global. El mundo va a saber cuál fue el resultado de Paraguay en esta evaluación y eso vendría en aproximadamente un mes. La aprobación del Gafilat es uno de los requisitos para que Paraguay tenga mayores calificaciones por las agencias de ratings para vender bonos del gobierno y también es un señal a los inversionistas que Paraguay está cumpliendo, que está abierto para negocio, un ambiente de negocio muy sano y propicio para nuevas inversiones. El ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui, también realizó críticas hacia el trabajo que realiza el Ministerio Público con relación a estas denuncias de toda una red de lavado de dinero que salpican incluso al ex vicepresidente de la República, Horacio Cartes. Señaló, realizó críticas, mejor dicho, hacia el trabajo que realiza la Fiscalía en ese punto en particular y también hizo referencia a esta denuncia de la senadora Deciré Massi hacia el trabajo, entre comillas, del fiscal Lorenzo Lescano, quien, según la denuncia de la senadora, ocultó información y permitió la fuga incluso de presuntos narcotraficantes que formaban toda una red de narcotraficantes relacionados, por ejemplo, al caso Ultranza, entre otros operativos montados por el Ministerio Público también se refirió a este tema en particular el ministro de la CEPRELAT, Carlos Arregui. Yo espero más de la Fiscalía. Obviamente creo que hay un condimento fundamental que es el de la institucionalidad. Es un organismo clave en el funcionamiento del sistema democrático paraguayo. Entonces espero más de la Fiscalía. Es bastante grave que una senadora denuncie prácticamente la inacción de un fiscal, en este caso Lorenzo Lescano, sobre un dato muy relevante, el tema de la guión iraní, y que incluso ahora el jurado en juiciamiento abra una investigación. Es bastante grave. ¿Hay un acompañamiento institucional, digamos? Sí, es un hecho gravísimo, sobre todo por las vinculaciones que están con elementos objetivos y evidencias demostradas en esa denuncia. ¿Qué espera usted, ministro? Y esperamos que realmente sea una investigación seria para poder esclarecer todas las hipótesis que están ahí.